¿Cuántos pueden, dijo Cristo, a la cruz conmigo ir? Respondieron los valientes, ya dispuestos a seguir. Oh, si podemos seguirte, Señor. Haznos más santos, danos tu luz. Nos ilumine, tu gran resplandor. Nos lleve a Dios, con lealtad y amor. ¿Cuántos pueden acordarse del ladrón al contemplar que su alma rescatada con Jesús se fue a morar? Oh, si podemos seguirte, Señor. Haznos más santos, danos tu luz. Nos ilumine, tu gran resplandor. Nos lleve a Dios, con lealtad y amor. ¿Cuántos pueden, en la sombra, de la muerte y del dolor, entregar con fe el alma, victoriosos al Señor? Oh, si podemos seguirte, Señor. Haznos más santos, danos tu luz. Nos ilumine, tu gran resplandor. Nos lleve a Dios, con lealtad y amor. Amén. Amén.